No eres capaz de venir aquí, si soy capaz, mándame un contrato y te lo firmo, ya, pero tienes otro año con Almería, no te preocupes, quedo con Almería, se va gestando y va madurándose la cosa, se van decidiendo cosas, ves que hay un compromiso del Grupo Carso serio, hablas con ellos, claro, lo primero es que ellos quieran que tú estés aquí, quieren, y entonces hablo con Almería, nosotros jugamos el descenso con Almería, que nos hablamos en la última jornada, el último minuto del último partido, y digo, mira, presidente, tengo esta opción, mi ilusión tú lo sabes, y me dice, solo te pido dos cosas, una, que sigas como hasta ahora, y dos, que no salga publicado, nos quedan tres meses de competición, donde jugamos la vida, y digo, hecho, y así es, yo empiezo a preparar a la familia, empiezo ya a comentar a mis más íntimos lo que va a pasar, y nada, súper ilusionado, jugando en dos ligas, en segunda vez con Almería, y en primera con Almería. Gracias. 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 Gracias.